Es una voluntad. En términos científicos sería una energía. Y en el sentido en el cual quiero denotar esta diferencia, que es necesario hacerla, les voy a proponer la siguiente metáfora. Bueno, la fertilidad de la tierra solo es posible cuando es fecundada por la lluvia que cae de los cielos. Y la lluvia es agua. Es decir, la naturaleza está diseñada de tal forma de que tiene que haber alguien que dé y alguien que recibe. Entonces, ahí uno puede entender que esta dualidad no es opuesta, sino complementaria. También se suele decir que, ustedes ya deben saber, que el agua no proviene de la tierra, sino proviene del universo. Es decir, es algo exterior que hace posible que la vida florezca de la tierra. Entonces, la fertilidad de la tierra es una especie de potencia que necesita ser impulsada por algo exterior. Entonces, en la metáfora de los cielos y la tierra, en nuestra cultura, por ejemplo, una amauta me decía, los cielos son macho y la tierra es hembra. Por eso la tierra se llama Pachamama. Y los cielos es el Pachatata. Si ustedes han leído su Biblia, en el Génesis, hay una partecita en la cual se dice, hagamos al hombre, o sea, hagamos al Adán. Porque en cinco días se creó todo, y al sexto día recién se crea al Adán, a lo que se llama en lenguaje místico, al Adán Kadmón, o sea, al Adán inicial. Entonces dice, hagamos. Y la pregunta es, ¿por qué dice en plural hagamos, si se supone que hay un solo Dios? Cuando uno lee el texto en su idioma original, encuentra que el concepto usado es Elohim, y Elohim es un plural. Ese plural, dicen los místicos, es la conversación que tienen los cielos y la tierra, porque, fíjense, el primer día que es creada, es creada la luz. En el segundo día se separan las aguas de los cielos y las aguas de la tierra. En el tercer día se crean, se dice ahí, todo lo que contienen los mares. En el cuarto día, todo lo que contienen como ejércitos, la tierra, las aves. En el segundo día son creados los astros para generar lo que denominamos el tiempo cronológico. Es decir, una vez que ya están constituidos los cielos y la tierra, son los cielos y la tierra, por medio de una libre voluntad desean hacer al ser humano. Por eso las culturas milenarias sitúan como la correspondencia metafórica de lo que representa el ser humano al árbol. Porque el árbol tiene sus raíces tan profundamente arraigadas a la tierra, así como sus ramas tan deseosamente impulsadas hacia los cielos. Entonces, como la inversión, si ustedes invierten la estructura del árbol, podrían ver que las ramas también son como raíces, pero que no están dibujadas hacia la profundidad de la tierra, sino deseantes de ser parte de la densidad de los cielos. Entonces, si para que produzca la tierra su fertilidad es necesaria la fecundación de los cielos, el agua es sumamente fundamental. Entonces, en el título, cuando decimos el espíritu del agua, el alma de la tierra, lo que se está señalando es lo siguiente. El agua es la semilla, es la fecundidad misma, que hace posible florecer la fecundidad, o más bien la fertilidad de la tierra. Entonces, si el agua tiene un papel tan, pero tan primordial y fundamental, que es capaz de albergar la vida, el agua no se reduce a su composición bioquímica, sino que tiene que tener algo más. Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes van a ser químicos? ¿Quiénes van a ser bioquímicos? Van a hacer el siguiente experimento, por allá lo han hecho en el colegio. La fórmula química del agua es H2O, pero si ustedes hacen esa composición en laboratorio, el agua que produzcan H2O no es bebible, no sirve para la vida. Es decir, el agua no solamente es H2O, sino que contiene algo más, un plus que hace posible que esa combinación haga posible la vida. Ese componente es el mismo componente que sucede en la estructura misma del universo. Entonces, para entender estas cuestiones, tenemos que ir al principio otra vez. ¿Cómo surge la vida? ¿Cómo surge el universo? Porque, a ver, les voy a decir esto. Todos ustedes ahorita están atravesando una edad en la cual un montón de problemas se les están apareciendo porque están transitando de la infancia a la adolescencia a la madurez. O sea, están en la época de los teenager. Se llaman teenager, ¿no? En inglés porque es desde 13, 14, 15, 16, 17, todos son los años teen, 18, 19, hasta los 20, ¿no? Entonces, están en la época de los teenager. Esa época es una transición, y es una transición bastante problemática y crítica. Y ustedes lo saben muy bien. Tienen que atravesar un montón de cambios corporales, físicos, que afectan al alma y afectan al espíritu mismo. Entonces, si les dijera esto ya un secreto. Si ustedes supiesen que todos sus problemas pueden ser resueltos por medio del agua, la respuesta sería, ¿cómo se logra eso? Porque si el agua es la dadora de vida, el agua no solamente es un ente físico. Hemos dicho, ¿no? Espíritu es aquello que da, y alma es aquello que recibe. Entonces, si el agua provee vida, actúa como espíritu. Entonces, si el agua actúa como espíritu, como proveedor de vida, eso que da no es mera información. Ahora, se dice, todo aquello que uno consume, desde el aire hasta el alimento, tiene tres componentes. El componente, si le vamos a llamar nutricional, que alimenta al cuerpo, el componente informático, que provee información, y el componente energético. Ahora, llegar a ese nivel es algo que excede el conocimiento científico. Hoy en día, existe una revolución en las ciencias que se llama la mecánica cuántica. Y en la mecánica cuántica, lo que se trata de averiguar es cómo sucede, cómo se comporta el mundo subatómico. Es decir, qué pasa al interior del átomo. Ustedes saben, han debido estudiar. Átomo significa sin división. Átomos, del griego. Pero, hoy en día, se sabe que el átomo se puede dividir. Porque en el átomo no acaba la cosa. O sea, el átomo no sería la partícula última de la existencia. Dentro del átomo están, ustedes saben, los electrones, los neutrones y los protones. Al interior de cada uno de estos se supone que están los quarks. Y al interior de los quarks, por teoría, porque todavía no hay corroboración empírica, están las cuerdas. Unos filamentos incapaces de ver. Por eso, se llama la teoría cuántica de las cuerdas. No sé si han escuchado de este investigador, este, que murió, era tuyido, Stephen Hawkins. Él se metió a los rincones de este tipo de realidades y dijo algo bastante paradójico, que también hoy en día lo va argumentando de mejor modo John Willard, que es otro de los físicos cuánticos de la actualidad. dice que la complejidad subatómica es más compleja que el universo que podemos ver. Es más, una célula tiene más información que todo el universo existente. es decir, esta gente se mete al interior de la realidad subatómica y descubre que la ciencia no es capaz de predecir, de medir ese tipo de realidades. Aparecen las teorías de la complejidad, de la indeterminación. Entonces, todos los que ustedes que van a estudiar matemáticas, físicas, etcétera, se van a chocar ya con el siguiente problema. Hoy en día la ciencia ya no puede predecir de modo absoluto cualquier evento desde que se supone por la teoría del aleteo de las alas de la mariposa que cualquier evento puede alterar el componente mayor. Entonces, se meten estos dentro de los quarks y la famosa realidad subatómica y dicen estos filamentos llamados cuerdas hacen posible toda la existencia y las cuerdas se llaman cuerdas porque vibran y todo lo que es vida vibra y dicen aquello que es tangible es una vibración lenta en cambio lo que no es tangible como el aire por ejemplo es una vibración rápida entonces dice si todo vibra en realidad el campo subatómico está lleno de vacío y ahorita el gran problema de la ciencia es que la ciencia no comprende la nada el vacío porque han hecho experimentos se llaman experimentos duros en los cuales vacían de todo elemento de toda partícula de toda partícula de luz que se llaman fotones a un receptáculo vacío vacían todo y sin embargo ese vacío sigue teniendo impulsos electromagnéticos o sea la nada no es nada hay algo siempre ese algo es el germen de lo que se conoce como energía entonces hoy en día se dice el mayor problema de la ciencia es describir el vacío porque en el vacío hay algo siempre hay algo ese algo vibra ahora la cosa más compleja es cuando dicen todo el mundo vibra de acuerdo a como vibramos nosotros porque cuando vibramos establecemos cierto tipo de frecuencias ese tipo de frecuencias llaman a otras frecuencias análogas y eso hace posible que el mundo la realidad en realidad sea un espejo de lo que nosotros somos entonces si es así la cosa imagínense el agua es el componente básico fundamental que hace posible la vida ahora decir esto es fácil la cuestión es entender qué significa hacer posible la vida porque la vida no es simplemente la vida física que ustedes ven con los ojos o sea la vida no se resume a lo que se ve a lo que hay sino lo que es más determinante en la vida es lo que no se ve lo que no hay por ejemplo como ustedes pueden saber las intenciones de alguien las intenciones no se ven entonces qué pasa con el agua si el agua es la fecundidad misma de la vida el agua contiene información esa información es una información le vamos a llamar primordial o sea en el agua estaría la información del principio de la vida y no es que el agua esté miles y millones de años atrás está presente pero como presente contiene ese tipo de información ahora ustedes los curiosos pueden buscar en internet una página que se llama los mensajes del agua hay un investigador japonés que se llama Masaru Emoto Masaru Emoto logró fotografiar la molécula del agua entonces en sus investigaciones él dice lo siguiente él fotografió una molécula de agua de agua destilada y es como un hexágono pero después hizo el experimento de depositar esa agua en un recipiente y hacerle bendecir con un monje budista y que creen que pasa la molécula empieza a reaccionar conocen los copos de nieve ya el agua empieza digo la molécula del agua empieza a comportarse como un copo de nieve o sea empieza a dibujar formas es como si el agua sintiese entonces pone él cierto tipo de recipientes y le pone títulos le pone paz le pone amor le pone alegría y la molécula del agua responde a ese tipo de mensajes que quiere decir esto el agua no es una cosa no es un objeto si el agua es principio de la vida el agua es sujeto entonces dice uno de los una de las conclusiones de este investigador si el agua responde a nuestros pensamientos porque también hace el experimento de decirle al agua te odio y cuando le dice te odio la molécula se diluye entonces dice si el agua es capaz de responder a nuestros pensamientos imagínense lo que nuestros pensamientos nos hacen a nosotros porque hemos dicho ¿no ve? 70% de este planeta es agua no sé por qué le seguimos llamando tierra si hay más agua que tierra 70% de nuestro cuerpo es agua 70% de los alimentos que consumimos contiene agua es decir el agua está en la base de toda la vida entonces su pregunta tiene sentido si el agua responde a nuestros pensamientos imagínense lo que nuestros pensamientos nos hacen a nosotros mismos entonces el universo no sé si conocen el concepto de fractal bueno algunos sí dice el universo tiene una estructura que se replica en toda realidad o sea lo macro se reproduce en lo micro esto quiere decir que el espíritu de la vida está presente en todo hasta en la piedra más minúscula por lo tanto si el conductor del espíritu es el agua porque se acuerdan que decíamos en este diálogo en el génesis cuando dicen hagamos al hombre es cuando entran en una comunión en un deseo libre y voluntario los cielos y la tierra de crear al hombre ahora resulta esto metafórico y es bien bonito advertir como para que haya lluvia es decir para que los cielos descarguen esa fecundación necesaria para hacer posible la vida en la tierra o para despertar la fecundidad de la tierra la tierra genera primero humedad esa humedad se convierte en vapor y ese vapor asciende y se eleva a los cielos y eso genera las nubes y las nubes descargan nuevamente eso como agua es como si existiese un deseo de la tierra para que los cielos la fecunden sea pareciera un acto de amor pareciera un acto de correspondencia un acto de reciprocidad entonces si lo fractal describe que la composición máxima del universo está presente en la composición mínima de toda célula es el mismo comportamiento en todo entonces si el agua responde a nuestros pensamientos nuestros pensamientos alteran no solamente la realidad circundante sino nuestra propia realidad es decir uno puede conversar con aquello que contiene la información básica del principio de la vida entonces cada día ustedes tienen contacto con el principio de la vida y no nos damos cuenta ahora como decía hace un rato la comadre ¿no? imagínense que el conducto predilecto del espíritu en el universo y en la vida se contamina imagínense todas las medicinas se hacen en base al agua o sea el agua es el conductor de todo pero también puede conducir veneno entonces ¿qué pasa ahí? ¿qué sucede con la información básica del principio de la vida? se corrompe se altera entonces si el agua en el planeta está en contaminación crítica existe un concepto cuántico que se llama el entrelazamiento cuántico que dice que dos átomos o dos partículas que han nacido del mismo origen lo que le pasa a uno aunque está millón de años luz en otro lugar le pasa lo mismo entonces ¿qué pasa si el agua está contaminada? el agua en nosotros también lo está por entrelazamiento cuántico entonces ahí descubrimos que todo en la vida está unido que la lógica de la vida es circular y si todo en la vida está unido uno puede crear la vida o destruir la vida desde sí mismo entonces hagan el siguiente experimento y van a ver cómo las cosas funcionan porque de nada serviría contarles algo que no funcione pero funciona pues porque el agua es conductor hemos dicho del espíritu mismo de la vida 70% de nuestro cuerpo contiene agua 70% de los alimentos contienen agua y el agua responde a nuestros pensamientos cuando uno es autoconsciente ese conocimiento es decir cuando ese conocimiento penetra en nosotros de tal forma que creemos que esto es posible activamos una frecuencia y esa frecuencia despierta la frecuencia del agua que hace posible la comunicación entre el sujeto y ese componente llamado agua entonces por ejemplo uno cuando se lava se baña etcétera se dice se limpia ahora está demostrado de que uno puede no solamente limpiarse físicamente con agua puede limpiar sus sentimientos con el agua puede limpiar su tristeza con el agua puede limpiar sus amarguras con el agua ¿por qué? porque si el agua limpia y el agua tiene la información básica del principio de la vida el agua puede ingresar a ese tipo de requerimientos que uno necesita para hacer que su vida tenga sentido es más cuando ustedes están delante de un plato de comida la comida tiene agua pero la comida siempre está hecha con una intención determinada no es lo mismo comer un plato cocinado por nuestra madre que lo prepara con cariño a la comida chatarra que se produce industrialmente sin ningún tipo de intencionalidad positiva toda la comida que consumimos afuera está hecha con la intencionalidad de ganar dinero punto ¿de dónde nos viene a nosotros la sensación de que siempre estamos carentes de dinero? del tipo de intencionalidad que consumimos en el alimento que compramos es decir que todo aquello que consumimos contiene una intencionalidad que también es consumida por ejemplo ustedes que están atravesando la edad en la cual la eroticidad y la sensualidad están demasiado florecientes a su edad no es lo mismo un beso indiferente que un beso apasionado ¿sí o no? aunque sea el chape del siglo no es lo mismo o sea una cosa como dice la canción de Larjona ¿no? una cosa es tener sexo y otra cosa es hacer el amor o sea la intencionalidad destine el asunto porque yo consumo esa intencionalidad yo consumo el cariño así como consumo la maldad y todo eso está transmitido por ese conducto energético llamado agua el beso tiene saliva y la saliva es o contiene agua es decir el agua si se están dando cuenta es básico fundamental y vital para entender el tipo de consumo que yo adquiero no solamente nutricional sino en este caso hasta afectivo por eso cuando estoy con alguien hasta sudo y transpiro y todo eso es agua entonces el asunto es ¿cómo yo puedo comulgar con este conector despertar la frecuencia precisa para que yo pueda aprovechar lo más posible los contenidos energéticos de esto que hace posible la vida ahora esto aunque no lo crean no requiere mucha ciencia muchas de las cosas que nos sirven para la vida no nos enseñan en el colegio muchos de ustedes por ejemplo que van a salir bachilleres no saben que van a estudiar o sea han perdido 12 años yo cuando salí del colegio no sabía que estudiar odiaba los libros y sin embargo me convertí en escritor de libros 12 años ustedes ya denlos por perdidos la cuestión es de aquí en adelante cómo van a enfrentar su vida en este momento histórico de la humanidad en el cual la vida misma está en vilo ustedes se van a chocar por ejemplo con la siguiente realidad muchas profesiones van a desaparecer una de las profesiones que van a desaparecer es la docencia ¿por qué? porque ya ha aparecido la enseñanza virtual y ahí un docente puede ser puede hacer una transmisión virtual a hasta 10 mil oyentes o sea eso de que un profesor necesita simplemente 40 estudiantes que es lo máximo eso va a desaparecer si el asunto es el siguiente ¿cómo vamos a sobrevivir en un periodo tan crítico? porque lo que se está viniendo es grave ¿no? y el agua está anunciando eso la contaminación del agua está anunciando no solamente la contaminación física climática del planeta sino hasta la contaminación moral porque si todo se pone como decimos cabrón todo va a ser lucha por la sobrevivencia entonces la cuestión es ¿cómo ustedes van a sobrevivir a aquello? lo primero es siempre lo primero es como dicen los dichos ¿no? no hay mejor almohada que una conciencia tranquila y estar en paz ahora ¿cómo se logra eso? la pregunta de preguntas ¿cómo se logra la felicidad en la vida? nadie quiere estar triste en la vida ¿no? pero sin embargo nos gusta sufrir y hasta buscamos a alguien para sufrir entonces la cuestión es ¿cómo empezamos a cambiar el mundo si sabemos que todo es circular que el mundo es uno y compartido que el universo está presente en cada célula nuestra la memoria de la vida está presente en nosotros porque somos parte de aquello porque nos constituye también el agua cambiando nuestra perspectiva nos podemos dar cuenta de que la realidad no es indiferente y no está enajenada de nuestra vida sino que con ella nos relacionamos en una circularidad simbiótica de lo que le pasa a la vida nos pasa a nosotros lo que nos pasa a nosotros le pasa a la vida entera entonces la cuestión es ¿cómo uno llega a ese conocimiento y empieza a reconocer que nada en la vida es una cosa o un objeto que todo en la vida no solamente es sujeto o es persona sino que todo es sagrado ahora cuando decimos sagrado ¿qué queremos decir? que todo es frágil porque la vida tiene condición finita quiere decir que la vida no está asegurada ustedes por ejemplo no saben qué les va a pasar saliendo de este salón pero ¿qué les permite salir de este salón con seguridad? ¿qué les permite salir de su casa no sabiendo qué puede pasar en todo el día? es decir ¿qué les levanta cada día en la mañana para seguir viviendo? entonces si ustedes se ponen a pensar eso empiezan a advertir que la vida no es segura que la vida es bien frágil y la vida singular de cada persona es también bien frágil se puede destruir en un instante así también como se puede crear en un instante entonces si todo está en el agua la cuestión es entender y comprender y llevar a la conciencia ¿qué es ese elemento que hace posible que es transporte la vida el principio y el fin de la vida misma entonces ustedes ven el agua el agua es el elemento más simple y sin embargo es el que contiene la vida y el agua no no solamente tiene una forma es ancha en el mar es apretada en la botella es rápida en el río se enfurece el agua también demuestra la pasividad en el agua quieta o sea el agua metafóricamente representa la moralidad de la persona hay veces estamos en paz otras veces estamos con corajina otras veces estamos demasiado apretados otras estamos a nuestras anchas es decir que todo está en esto el problema es si esto se contamina y por entrelacimiento cuántico si eso se contamina en algún lado se contamina todo entonces cuál es la responsabilidad de alguien que sabe esto limpiarse entonces hemos dicho ¿no? el agua limpia con los ojos podemos ver cómo nos saca la mugre de las manos la cuestión es cómo hacemos para que el agua nos limpie adentro porque si uno quiere estar en paz consigo mismo el interior tiene que estar limpio porque imagínense un cuarto sucio desordenado hasta huele mal ¿lo ve? ya lo mismo pasa en el interior de uno ahora si el agua limpia eso quiere decir que el agua no es solamente esto que vemos contiene un elemento o contiene un contenido que no lo vemos pero que define lo que el agua contiene y es el contenido informático y energético que contiene este líquido entonces Masaru Emoto dice el agua responde a nuestros pensamientos entonces si el agua responde a eso imagínense lo que nuestros pensamientos nos hacen a nosotros mismos entonces quieren estar bien consigo mismos hay que empezar con el agua hay que empezar por el agua el agua si contiene la información básica del principio de la vida contiene la estructura de la vida y si contiene la estructura de la vida contiene el sentido de la vida entonces por ejemplo ¿no? ustedes tienen un plato de comida y saben que eso alimenta pero la pregunta es ¿por qué hay veces comemos y no nos llena? dicen los místicos cuando uno come se alimentan dos el cuerpo y el alma el problema es que solo alimentamos al cuerpo y el alma se queda hambrienta ¿cómo se alimenta el alma? porque hemos dicho el alma es el que recibe cuando yo doy actúo como espíritu cuando yo recibo actúo como alma y el alma es la capacidad de recibir esa es la capacidad de ser humilde como en el en la anécdota que contaba la comadre ¿no? solo el que es capaz de recibir es capaz de dar entonces imagínense tenemos un alimento al que el que alimenta nuestro cuerpo pero nuestra alma sigue hambrienta ¿cómo podemos alimentar al alma? lo que alimenta es la intencionalidad por ejemplo si estoy comiendo con alegría esa alegría es el alimento del alma pero si como con tristeza esa tristeza alimenta mi alma ¿se dan cuenta? entonces uno tiene que hacer lo posible para que en el momento de reproducir su vida porque cuando estoy consumiendo algo estoy reproduciendo mi vida sea en las mejores condiciones en ese acto del alimento que es el más cotidiano el más simple el más rutinario está la posibilidad de que mi vida siga siendo posible imagínense lo que pasa cuando uno no come inmediatamente se manifiesta en que empiezan los jugos gástricos a dispararse a sí mismos y no encuentran comida y las paredes del estómago se resienten y eso empieza a generar por reacción química un dolor de cabeza que me dice necesito comer el nivel de azúcar ha bajado y entonces el cuerpo se resiente etcétera y lo mismo pasa cuando el alma no se alimenta o cuando no le alimentamos al alma entonces el hecho de consumir de tomar de beber de comer algo no es un acto banal indiferente mecánico es un acto que cuanto más consciente lo hagan están creando su propia vida están generando las posibilidades para que ustedes sean felices porque la felicidad no es algo que se busque el resultado de que la vida misma tenga sentido entonces cuando Masaru Emoto fotografía la molécula del agua y demuestra que el agua responde a los pensamientos lo que está demostrando es que este elemento es fundamental para la vida en todos los ámbitos posibles por eso este elemento no puede ser por ejemplo mercantilizado este elemento nadie lo ha producido ninguna empresa ha producido agua es un regalo de la vida pero que la propia tierra genera como deseo para que los cielos sigan descargando el elemento vital que hace posible la fecundidad de la tierra pero hoy en día ya existe la lluvia radioactiva ustedes conocen eso en México por ejemplo en el DF algunas veces digo algunos años viví ahí no se puede secar la ropa en el patio o en la terraza porque no solo el smoke tiña la ropa sino hasta la lluvia o sea la lluvia ahí no es limpia entonces imagínense ahora que han tenido esta este evento a muchos les va a pasar como quien dice no les entra por aquí les sale por allá pero quienes le saquen el jugo a este evento que han tenido van a poder comprender que la vida en realidad radica en las cuestiones más simples como el hecho de aquí está el secreto pero no es un secreto como un misterio escondido sino es un secreto que está al alcance mío que simplemente requiere de mí una nueva percepción es decir no ver el agua como siempre la veo como un líquido más sino verla de modo distinto cambiando de perspectiva hasta veo las cosas que no veía antes entonces por ejemplo una vez una mauta nos decía cuando tengas problemas serios anda un ratito al lago descalza tus pies y en la orilla que las plantas de tus pies comulguen con el agua ahora científicamente eso se puede demostrar existen tres lugares de absorción y que se llama desprendimiento energético en el cuerpo uno está acá ustedes saben en el niño es lo último que se cierra se llama el pujo las palmas de las manos y las plantas de los pies en las plantas de los pies está dibujado todo el cuerpo si te duele el talón ahí está ahí te dice que está mal en tu cuerpo esa es otra noción de la medicina hay un libro que se llama la enfermedad te cura imagínense porque la enfermedad es la consecuencia de un desorden un desequilibrio que sucede de modo antelado y estos desequilibrios siempre son anímico afectivos o sea espirituales y el cuerpo recibe eso o sea el cuerpo manifiesta un desorden espiritual en uno entonces cuando la medicina ataca la enfermedad no está atacando el origen la causa del asunto sino la consecuencia los efectos nada más cuando dicen la enfermedad te cura está diciendo la enfermedad es un síntoma está diciendo que algo algún desorden anímico afectivo espiritual ha sucedido para que el cuerpo manifieste aquel ustedes han leído por ejemplo en el Génesis cuando dice cuando son expulsados del paraíso y dice y Dios los cubrió la gracia de Dios los cubrió de pieles uno le dice eso y dice les habría cubierto con piel de oso con piel de bisonte para que se curan no hasta antes de esa expulsión Adán y Eva tenían existencia puramente espiritual y cuando se dice los cubrió de pieles les puso esto esta es la piel y la piel es el escudo del alma todo lo que el alma debería recibir el cuerpo lo asume entonces la enfermedad es un síntoma que te dice el alma ha sido atacada o el alma ha sufrido un desequilibrio un desorden y el cuerpo es el camino y la energía está aquello ¿cómo se cura el cuerpo? la medicina ¿qué contiene? agua el vehículo de todo es el agua entonces si uno es consciente de eso inmediatamente puede advertir que si el agua es el conductor de la energía necesaria para despertar las frecuencias positivas que uno requiere para lograr superar todos los problemas en su vida mi relación con el agua ya no puede ser la misma entonces ahí uno empieza a darse cuenta de que si todo en la vida está atravesado por el agua el agua es el transporte de la energía primordial que sostiene la vida si el agua me puede llevar a todo lado y si el agua contiene el principio de la vida el agua me puede informar todo aquello entonces si yo logro comunicarme con el agua este resultaría ser un maestro mejor que todos los docentes de la UNSA ¿te dan cuenta? y es algo que no nos enseñan en las universidades hoy en día hay una crisis académica espantosa el primer mundo ya ha dejado de ser primer mundo en todos los niveles en el índice pisa de calidad educativa los diez primeros países son asiáticos hoy día están viendo cómo se están enfrentando las potencias por recursos energéticos pregunta ¿cuál es la primera energía que mueve todo? es el agua hasta para producir petróleo se necesita agua y eso es la producción del gas de esquisto o el petróleo de perforación hidráulica es decir lo primordial es el agua si un país de aquí en adelante no tiene soberanía sobre sus recursos hídricos está perdido porque la crisis del agua va a generar las nuevas guerras del siglo XXI pero imagínense el agua es el 70% de lo que contiene la tierra pero de esa agua apenas el 5% es el agua dulce y de esa agua dulce que está en los polos en el polo ártico el polo antártico el 1.5% es en realidad lo que consumimos imagínense y eso se está agotando ahora ¿por qué? no es por como se dice ¿no? por culpa de la humanidad etcétera ¿quiénes son los mayores consumidores y despilfarradores de agua en el planeta? la agroindustria la industria petrolera y las transnacionales es decir lo que ustedes consumen de agua incluso lavando el coche es apenas el 1% de lo que se consume a nivel global ¿a quiénes son los grandes consumidores del agua y los que están llevándonos a la carencia del agua? un tipo de producción y economía que está destruyendo el planeta y a eso llaman progreso ¿qué les parece? entonces esta cosa tan simple hasta que nos sirve para hablar cuando estamos chajas es lo que en definitiva este define la posibilidad de la vida y ahora esto está lo que está siendo carente en las posibilidades de reproducción de la vida entonces eso de cuidar el agua criar el agua deja de ser un cuento romántico a la hora de advertir que la posibilidad de la vida está en eso es en algo tan simple el fin de semana estaba en el lago y cosa curiosa yo en mi infancia aquí está mi tío él es testigo de aquello cuando viajábamos a una isla donde estaban tierras de mis abuelos la totora de la orilla al lago era como un kilómetro que cubría la totora pero eso ha ido desapareciendo y ahora curiosamente otra vuelta está regenerándose la totora ya no es la totora tan alta grande como antes pero otra vuelta hay totora y preguntamos ¿no? y cómo es han sembrado han vuelto a cosechar totora ¿no? y algunos los viejos son los sabios ¿no? nos dicen el lago se está defendiendo o sea la vida es consciente el lago es consciente al lago le llamamos jotamama es el carácter femenino y toda madre vela por sus hijos y la madre cuando se defiende defiende a sus hijos defiende la vida es lo que los árabes llaman el tabiat la conciencia de la vida o sea esto tiene conciencia hemos dicho no me tiene información energética tiene información intrusional ¿por qué? porque tiene conciencia todo en la vida tiene conciencia por eso hemos dicho todo en la vida es sagrado y porque es sagrado tiene dignidad y merece respeto eso es la pachamama la pachamama no es la naturaleza que vemos la pachamama es la culminación de un conocimiento que nos permite reconocer que todo es sujeto es decir que todo es persona hasta una piedra y porque es persona es sagrada y tiene dignidad y merece respeto cuando uno actúa con el respeto de vida perdón con el respeto debido a toda la vida despertamos la frecuencia de la vida que hace posible que la vida nos cuide por eso es esto con esto voy a cerrar el círculo les decía todos en el agua ¿no ve? en las mañanas ¿qué seguridad ustedes tienen de que van a volver a sus casas? es algo tan básico que la religión nos ha quitado como patrimonio teológico pero es que sin embargo forma parte de la vida cotidiana que es la fe ¿alguna vez ustedes salen y le dicen mamá su bendición por favor la mamá le dice que te vaya bien hijo eso por ejemplo es una transmisión energética esa transmisión energética es capaz de cuidarla del mismo modo cuando sé que todo en la vida tiene dignidad y merece respeto despierto la frecuencia para que la vida misma me cuide en cambio cuando actúo de modo indiferente a la vida me importa y me vale un corcho todo la vida igualito actúa conmigo a la vida también le importa un corcho mi suerte entonces yo tengo que saber despertar la frecuencia de la vida que haga posible que la vida me cuide y todo esté en la comunión con el agua por eso nos lavamos en la mañana por eso al despertar uno se lava cuando se lava que se lava se lava no solamente las lagañas sino lo que los ojos han visto en la noche en los sueños el sueño nos pone en un estado similar a la muerte cuando uno se lava la cabeza en la mañana se baja toda esa energía que es pesada entonces fíjense todo está en el agua la cuestión es como eso hago con 100 como despierta esa frecuencia para que la información del principio de la vida ahora sea conocimiento mío y de ese conocimiento yo deduzco una forma de vida acorde al conocimiento que he alcanzado esito nomás era lo que quería comentarles muchas gracias bueno hemos llegado al final de este evento voy a pedir un aplauso para una persona que ha estado en la organización como una hormiguita estaba trabajando día a día y por fin el día de hoy va a poder respirar profundo estoy hablando de la encargada de la representante de la fundación reciprocidad Wanda Nogales por favor Wanda un aplauso y ahora un aplauso a la paciencia de ustedes con esto terminamos muchas gracias por estar gracias 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 Gracias.